Por una cara bonita y un par de ojitos, que negro son, poquita coloradita y un cuerpecito de tentación. Esas y otras cositas que son la llave de mi pasión. Estoy en esta cantina pidiendo tequila, tomando licor. Estoy en esta cantina emborrachando mi corazón. No sé qué es lo que me pasa, que a cada rato en su humor me pienso. La llevo cometida en el alma, la llevo dentro del pensamiento. Y los recuerdos de sus caricias, de aquellos besos que se me lloran. Por una cara bonita y un par de ojitos, que negro son, poquita coloradita y un cuerpecito de tentación. Son esas y otras cositas que son la llave de mi pasión. Estoy en esta cantina pidiendo tequila, tomando licor. Estoy en esta cantina emborrachando mi corazón.